Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Rafa, por tu tiempo. Bueno, tuvimos, tengo mucho gusto de estar aquí con Rafa y lo estamos invitando porque ahorita son tiempos difíciles para algunos de nuestros países porque estamos en elecciones, en votaciones. Aparte también estamos a punto de tomar conciencia sobre cómo ser ciudadanos, pero al mismo tiempo dejar de ser, sin dejar de ser católicos. Y cómo hacer esta parte. Entonces, a mí me da mucho gusto tener a Rafa como amigo y también Rafa es una persona que sabe mucho, que tiene mucho conocimiento sobre muchas cosas, pero también, aparte de todo, él estudió ciencias políticas. O sea, no nada más está formado en la parte religiosa, sino también en la parte de ciudadanos y de toda esta parte. Entonces, por eso me da muchísimo gusto, Rafa, que hayas aceptado nuestra invitación y pues bienvenido. Gracias, Gisela, y gracias a todo tu público por invitarme a esta charla o a este diálogo que podemos tener. En verdad que siempre es una gran responsabilidad para todos los laicos poder tomar conciencia de nuestro ser en la política, es decir, en la cosa pública. Y que como cristianos podamos ser responsables y podamos ayudar al bien común. El otro día el evangelio hace dos semanas hablaba sobre este momento en que los fariseos le preguntan, unidos con los herodianos, le preguntan a Jesús si es lícito pagar impuestos. Y yo ponía en la homilía, yo ponía como un ejemplo muy práctico. Gracias a que pagamos impuestos, el bien común es posible. Es decir, los impuestos se llaman impuestos porque el gobierno los impone, a nadie le gusta, ¿verdad? Pero es posible el bien común, es posible que haya calles, que haya calles empavimentadas, que haya agua potable, que haya energía eléctrica pública, que haya servicios públicos, que haya hospitales públicos, gracias a que se pagan impuestos. Gracias a que todos colaboramos por los impuestos y entonces generamos bien común para todos. Hay escuelas, hay educación, se le pagan los maestros gracias a los impuestos. Si no tenemos conciencia nosotros de eso, luego entonces podemos no ser responsables como ciudadanos. Y caminando hacia las elecciones es importante que vayamos tomando conciencia y también que reflexionamos. Bueno, y la Iglesia Católica que nos enseña sobre las elecciones, cómo deberíamos de votar y cómo debemos y podemos ser ciudadanos responsables. Si a alguien le gustaría que yo como diácono le diga por quién votar, por quién no votar, por cuál partido votar, por cuál partido no votar, bueno, entonces esta no es la plática que usted quiere escuchar. Yo, por supuesto que como un ministro de culto, como un diácono, nunca voy a decirle por qué persona, por qué candidato, por qué partido vote o no vote. Esta plática más bien está orientada hacia cuáles son las enseñanzas de la Iglesia de cómo podemos, como cristianos, ser también ciudadanos fieles. Entonces, me gustaría, si me lo permiten, compartir unas diapositivas. ¿Sí las ven ahí? Parece que sí, ¿verdad? Vamos a esperar a que se abran como forma de presentación. Y quisiera titular esta presentación, Ciudadanos fieles, una forma distinta de participación política, que es la que nos, la que la Iglesia Católica nos ha enseñado, nos pide que como cristianos nosotros podamos participar en la política. Claro que en todos los momentos de la historia, a veces se viven momentos de mayor posibilidad de decidir, a veces hay momentos más asiagos, a veces hay vaivenes políticos, a veces ellos benefician o no benefician a nuestros valores cristianos. Y entonces, por eso he dividido cinco momentos de esta plática y que, pues, pueda ser de provecho para todos. Vamos a ir desde la raíz, una pequeña introducción, cómo podemos formar nuestra conciencia, cómo nos invita la Iglesia a que participemos en la política, hablar un poquito de cuestiones básicas de la doctrina social y algunos objetivos para la vida y para la política. Este documento o este momento lo he basado en un análisis primero de la doctrina social de la Iglesia y también en un documento que hicieron los obispos de los Estados Unidos desde el 2007 llamado Faithful Citizenship, Ciudadanos Fieles. Entonces, este documento es muy bello que nos puede ayudar también a nosotros en nuestros países en Latinoamérica. Lo primero es que los seres humanos, desde aquí tenemos que partir, todos los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, por esa imagen y esa semejanza tenemos inteligencia, tenemos voluntad y tenemos libertad. Y luego también somos seres relacionales. Por esta relacionalidad y por esa razón de la inteligencia y de la libertad que tenemos, nos podemos relacionar con nosotros y luego vivimos en pequeños grupos. La célula más básica de la sociedad es la familia y luego vamos formando de esos pequeños núcleos de la sociedad, vamos formando otros grupos hasta que componemos la sociedad. Y entonces a ese cúmulo de interrelaciones entre unos y otros le llamamos la polis, la cosa pública. Y entonces todos los seres humanos estamos, de alguna manera, entreligados, entrelazados para participar en la cosa pública. Nuestras acciones repercuten de manera más fuerte o menos fuerte en la cosa pública. Por supuesto que todos tenemos una vida privada, pero estamos llamados a la vida pública. Entonces, primero somos seres que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y nosotros, los bautizados, también formamos, estamos incrustados en el cuerpo de Cristo y los bautizados formamos la iglesia, la iglesia de Cristo. La iglesia, entonces, no solamente son los edificios, las parroquias, los centros donde se da catecismo, sino que la iglesia, en una concepción más amplia y más profunda, somos todos los bautizados. Entonces, todos los que somos iglesias estamos llamados a ser ciudadanos fieles. El documento que les hablo, que se llama Faithful Citizenship, es un documento que habla de un vínculo indisoluble que nos atañe a todos. Es un vínculo que es doble, es decir, primero nos invita a todos los bautizados para que en la vida pública siempre demos testimonio de la verdad, la verdad que es Cristo y que también nosotros sirvamos siempre a los más necesitados. Con este doble vínculo todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, es decir, que seamos discípulos de Cristo, vayamos siguiendo el modelo de Cristo y que luego vayamos a anunciar a todo el mundo la buena nueva, que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo nos ha traído vida nueva y que Jesucristo nos va a encontrar y nos va a ser uno con Dios al final de los tiempos. Y luego estamos invitados también a que vayamos a las periferias existenciales, a que vayamos a encontrarnos con los más necesitados. Es muy fácil quedarse cómodamente en nuestra casa y pensar o descartar a los que nos sirven, nos sirven a los que están más alejados, a ser como si no existieran. Estamos llamados nosotros entonces a atender a aquellos que están más necesitados y también estamos llamados a cuidar nuestra casa común, que es la tierra y que es este lugar donde vivimos y que no tenemos otro lugar para vivir. Y nuestra casa necesita que la cuidemos siempre. Entonces, cuando hablamos nosotros de la polis o de la política y de cómo podemos participar en la política, surgen quizás muchas confusiones, sobre todo cuando comienzan las campañas o las precampañas, los candidatos o los precandidatos. Luego los católicos podemos no tomar conciencia de la realidad que está allí y entonces algunos quisiéramos hacernos a un lado, no pensar en la responsabilidad que tenemos dentro de la política o algunos otros quisiéramos imponer lo que nosotros queremos hacer a los demás. Si hemos dicho que todos tenemos inteligencia y libertad, inteligencia y voluntad y además somos seres relacionales, luego nuestra acción en política, es decir, esta acción que hacemos para que todos tengan el conjunto de condiciones para que se desarrollen plenamente, entonces nosotros siempre que actuamos en política tenemos que asegurarnos que los demás actúen también en libertad y con conciencia. Para poder actuar en libertad, entonces necesitamos conciencia. Ahora que viene un proceso y va a llegar para México un proceso de elecciones, a los cristianos nos conviene mucho ser ciudadanos fieles con una conciencia bien formada y para tomar una conciencia bien formada necesitamos algunos pasos porque si no tenemos una conciencia bien formada podemos hacer juicios erróneos. Podemos decir, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? La mitad de 2 más 2, algunos podrán sugerir que son 2. Si yo digo de nueva cuenta cuánto es la mitad de 2 más 2, algunos pudieran sugerir que son 2, pero si nosotros lo analizamos detenidamente, ¿cuánto es la mitad de 2? Es 1 más 2 son 3. Entonces, así como lo hicimos en esta pequeña operación, también nos puede ocurrir con nuestra conciencia. Cuando nosotros no tenemos bien formada nuestra conciencia, luego entonces podemos tomar juicios erróneos que nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo podemos formar nuestra conciencia? Esto es algo que nosotros lidiamos toda la vida. Como seres humanos tenemos una conciencia, dice Esplendor Veritatis, un documento bellísimo del Papa San Juan Pablo II, dice que la conciencia es el lugar donde se encuentra impreso el rostro de Cristo. Y entonces la conciencia es este lugar en donde también dicen algunos otros autores de la moral cristiana que la conciencia es el lugar donde reside, donde habita Dios y que también nos va informando de qué es lo bueno y qué es lo malo. En la práctica, la conciencia es este lugar en el que dentro de nosotros encontramos, por así decirlo, esta ley moral de manera natural. Este, para los que somos creyentes, este actuar de Dios dentro de nosotros, en el que Dios nos va presentando con lo bueno, con lo justo y con lo válido. Entonces, para formar nuestra conciencia con pasos bien sencillos tenemos que tener siempre un deseo de bien y de verdad. Si no tenemos un deseo de bien y de verdad, entonces nosotros, esto de manera natural todos los seres humanos lo tienen. No hay una persona que de manera natural desee el mal. La mayoría de las veces tomamos acciones porque en el fondo deseamos el bien y tomamos alguna cosa como nosotros la entendemos como bien y hacemos alguna cosa que sea equivocada o que sea mala. Pero lo que buscamos en el fondo es un bien. Y luego nuestra mente, nuestro ser humano de manera natural tiende hacia la verdad. A veces podemos no conocer la verdad en plenitud. A veces estamos limitados por nuestras circunstancias, por nuestro entorno, por nuestra forma de ser, por nuestras limitaciones de conocimiento y no conocemos la verdad total. Los seres humanos siempre estaremos limitados en el conocimiento de la verdad. Quien conoce la verdad completa la conoce Dios. Es más, Dios mismo es la verdad. ¿Dónde nosotros entonces podemos, con un deseo de bien y de verdad, dónde entonces nosotros podemos encontrarnos con la verdad? Los que somos cristianos lo podemos encontrar. En el estudio de las sagradas escrituras, ahí está contenido todo lo que necesitamos para salvarnos. Por supuesto, sabemos que las sagradas escrituras no son un documento de historia, ni de ciencias naturales, ni de geografía, ni de astronomía. No es un libro de eso. Es un libro de fe. Es un libro que nos sirve para salvarnos. Es un gran testamento que nos ha dejado Dios para dialogar con nosotros. En las sagradas escrituras podemos encontrar a un Dios que se comunica de manera viva y eficaz con cada uno de nosotros. Entonces, podemos encontrar el bien y la verdad en las escrituras. No la verdad científica. Algunos quisieran entender la verdad como aquello que se puede probar científicamente, sino que una verdad más profunda, una verdad en sí, y más aún, una verdad revelada. Una verdad que ha revelado Dios al hombre que por sí mismo no podía llegar o acceder al conocimiento de Dios en sí. Pero Dios se ha querido revelar trascendiendo, saliendo de sí. Dios se ha querido revelar y entonces nosotros le podemos conocer a través de las escrituras. Lo podemos conocer, podemos también buscar el bien y la verdad a través de la doctrina social de la iglesia, que es este conjunto de conocimiento, de valores que la iglesia ha desarrollado durante todos estos años, desde 1891 con la Rero Novaro, un documento que habla sobre las cuestiones sociales de la comunidad, del Papa León XIII. Desde entonces hasta nuestros días, el magisterio de la iglesia, del Papa, a través de las discusiones de los obispos, pues han analizado las diferentes cosas sociales, las diferentes cosas públicas y entonces han desarrollado un sistema de pensamiento, una forma de pensamiento a lo que llamamos doctrina social de la iglesia. Habrá algunos que argumentan que ni es doctrina ni es social. Nosotros lo que podemos entender es que es un conjunto de valores y principios que guiados desde las escrituras, la revelación, el magisterio, la tradición. Nosotros, nosotros lo adecuamos a nuestro actuar en la cosa social, en la cosa pública. Está contenido, hay algunos compendios de la doctrina social de la iglesia que incluso venten en diversas casas publicitarias, casas de libros, librerías, que podemos nosotros adecuarlo, a encontrarlo, y si no, también lo podemos encontrar en las páginas de la Ciudad del Vaticano, en la página de la iglesia católica. Y luego también podemos encontrar el bien y la verdad en el catecismo de la iglesia católica. Es un compendio que, por así decirlo, el Papa Juan Pablo II ha encargado en aquel momento el Papa Benedicto XVI, era cardenal, y entonces le encargó el Papa San Juan Pablo II que hiciera y pusiera junto el catecismo de todo lo que los católicos creemos. A través de la historia de la iglesia ha habido muchísimos tipos de catecismos donde se ha escrito en qué creemos los católicos. Y lo más básico de lo que creemos los católicos lo encontramos en el credo, en el credo de los apóstoles, en el credo niseo-constantinopolitano, que es el que recitamos todos los domingos cuando vamos a misa. Y si alguno quisiera saber en qué creemos los cristianos de manera más parca, más fundamental, lo único que habría que presentarle es el credo. Pero bueno, no solamente se trata del credo, sino que podemos profundizar en él y entonces en el catecismo, en el catecismo de la iglesia católica, en este compendio que ha hecho la iglesia en un esfuerzo coordinado por el Papa Benedicto XVI, pues está contenido una forma más reflexionada, más profunda, de entender qué es lo que nosotros, qué es lo que celebramos, quién es Dios, cómo es Dios, cómo se ha revelado Dios, qué celebramos nosotros, cómo celebramos, cómo oramos, en qué creemos. Y entonces ahí podemos encontrar la verdad revelada, la verdad practicada que los cristianos conocemos y practicamos. algunos de los cristianos, muchos de los católicos, no conocen aún ni la doctrina social de la iglesia, ni el catecismo de la iglesia católica. Bueno, cada quien estamos en un punto diferente de nuestra fe. Es importante que si usted nunca ha escuchado hablar de estos documentos, le serviría, le sería de mucha ayuda que en algún momento usted se encuentre con ellos. ¿Qué sería lo más básico de los cristianos? Escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Ahí nos encontramos con un Dios vivo que nos habla de manera particular y entonces avanzando nuestra fe podemos ir leyendo primero un documento y luego el otro o de acuerdo de la circunstancia en la que nos encontremos podemos echar mano de uno y del otro. Y pues irnos formando nuestra fe en lo que cree la iglesia, en lo que ha creído durante toda la historia y más aún como la iglesia ha ido entendiendo lo que Dios le ha revelado. La revelación no cambia, la revelación sigue siendo la misma, pero nuestra manera de entenderla, la forma y la profundidad en la que vamos entendiendo la revelación de Dios, esto es lo que se va desarrollando y lo que va siendo cada vez más profunda. Cuando nosotros estamos haciendo un acto de conciencia tenemos siempre que analizar los hechos, los antecedentes antecedentes y las distintas opciones y para ponerlo de manera práctica en el caso de las campañas y de nuestra realidad política que vivimos y vamos a vivir en nuestros países, pues siempre hay que analizar los hechos. Cuando haya un acontecimiento hay que analizar los hechos. Por ejemplo, recientemente el huracán ha azotado tristemente a la comunidad de Acapulco. El hecho es de que hay un huracán que azotó a la comunidad de Acapulco y luego habrá muchos que podrán tener muchas opiniones sobre cómo actuó el gobierno, cómo dejó de actuar. Los hechos es que hay un huracán que devastó a la comunidad de Acapulco y que hay varios que están padeciendo, que han sido, sus casas han sido destrozadas, que se encuentran en una situación difícil y cuáles son los hechos. Siempre hay que analizar los hechos, los hechos crudos. Este es el hecho. ¿Se informó? ¿No se informó? ¿De qué manera se informó? Esos son los hechos. Puede haber, otra vez, muchas opiniones. Cuando queremos tomar un acto de conciencia serio, tenemos que analizar los hechos puros y las opiniones dejarlas a un lado. Y luego tenemos que analizar los antecedentes. Bueno, ¿qué ha ocurrido en el pasado en relación con esos hechos? ¿Qué ha ocurrido en el pasado? Por ejemplo, con Acapulco. Ah, en el pasado tenían un sistema de alarmas. Este año funcionaron, no funcionaron las alarmas. Ah, en el pasado la comunidad estaba preparada de esta u otra manera. ¿Esto ha ocurrido en esta vez? ¿Sí o no? Y luego tenemos que ver cuáles son las diferentes opciones que tenemos para actuar en relación con eso. Y yo como ciudadano que me encuentro en Monterrey o que me encuentro en Jalisco o que me encuentro en Chihuahua, ¿cómo voy a acompañar o cómo voy a ayudar a mis hermanos que viven en Acapulco que han sido devastados por un desastre natural? Los desastres naturales no son culpa de nadie. Los desastres naturales no son culpa absolutamente de nadie. Es la naturaleza que actuó de esa manera y que los seres humanos podemos tomar previsiones para esos desastres naturales, pero nadie puede acusar a otra persona de un desastre natural. Claro, cada quien tiene una responsabilidad distinta. Los gobiernos que son los que se encargan de salvaguardar la seguridad y la salud de la comunidad, ellos tienen una mayor responsabilidad y por eso ellos deben de tomar las decisiones más adecuadas para estas comunidades que son más vulnerables. Pero los desastres naturales no son culpa absolutamente de ninguna persona. Luego, una vez que conocemos los hechos, que conocemos los antecedentes, que conocemos las diferentes opciones que tenemos, ya que primero tuvimos un deseo de bien y de verdad, ahora hacemos una reflexión iluminada de aquello que queremos decidir. Es decir, hacemos una oración, buscamos las verdades fundamentales de nuestra fe, las enseñanzas morales de nuestra iglesia, para que podamos discernir la voluntad de Dios. Ahora pongamos el contexto de nuestra realidad o de las próximas elecciones. Si alguien, algún católico, quisiera decidir por cuál candidato, por cuál partido votar o no votar, entonces, primero tiene que tener el deseo del bien y la verdad. Luego tiene que examinar cuáles son los hechos de este partido, de este candidato, de este grupo o de este otro, cuáles son los antecedentes de este partido, de este candidato, y luego cuáles son las diferentes opciones que él o ella tienen o que este candidato, que este partido me propone. Luego tengo que hacer una oración, luego tengo que conocer las verdades fundamentales de mi fe, las verdades fundamentales de la realidad, esto que me proponen, esto que me sugieren es verdadero, no es verdadero, es realizable, no es realizable, esto conviene, es compaginable con las enseñanzas de la iglesia, compaginable con las enseñanzas o con mi propia fe, entonces ahora puedo de una manera más certera discernir la voluntad de Dios sobre cómo quiere que yo actúe frente a esta realidad o sobre estas próximas elecciones que han de venir. Algunos tendemos a tomar alguna posición, alguna posición no reflexionada sobre la realidad o no buscamos un camino analizando las cosas como estas y rechazamos del todo o aceptamos sin analizar. Entonces, podemos también caer en la tentación de querer suponer que un partido político, un candidato o una candidata van a responder a toda la realidad de mi fe y la verdad es que la naturaleza de los propios partidos políticos, por decirlo así, su naturaleza misma es tener una serie de valores y esta serie de valores que ellos tienen establecidos en sus principios de doctrina y en sus actas constitutivas, esta serie de valores luego a través del ejercicio del voto o de la manera en que el sistema político que exista, cuando ellos llegan al poder ellos se lo proponen a la gente y los votantes votan por ellos y luego cuando llegan al poder la naturaleza de un partido político o de un grupo político, la naturaleza de ellos misma es llevar estos valores que ellos tienen, esta visión que ellos tienen al ejercicio del poder. Algunos cristianos a veces tenemos el conflicto y pensamos que algún partido o algún candidato o algún grupo tiene que tener y coincidir totalmente con lo que yo creo y la verdad es que no es así, no hay ningún partido ni en México ni en Latinoamérica ni en el mundo que pueda coincidir plenamente con nuestros valores de fe porque nuestra fe es mucho más amplia porque nuestra fe abarca todas las dimensiones del ser humano en todos los sentidos estamos hablando de dos dimensiones que si bien es cierto que están relacionadas íntimamente se encuentran en dos dimensiones totalmente diferentes entonces si usted es una persona que busca que este partido que este candidato coincida plenamente con lo que usted tiene de su fe entonces ese camino no lo va a llevar a ningún lado nunca porque siempre va a encontrarse con limitaciones de los partidos y los candidatos algunos en otras cosas algunos en otras cosas entonces ¿qué hay que hacer? tenemos que desear el bien y la verdad examinar los hechos de ese equipo de ese candidato de ese partido sus antecedentes las diferentes opciones que me proponen además yo también puedo discernir las diferentes opciones que yo tengo y luego hacer oración buscar las verdades fundamentales las enseñanzas morales de la iglesia y entonces sí discernir lo que Dios me pide a mí la forma en que me pide a mí para actuar responsablemente en esta realidad de las elecciones que están por acontecer o del mundo político de la cosa pública de mi país y ya haciendo esto ya estoy haciendo ya estoy actuando un poquito hacia el camino de la responsabilidad siempre tengo que hacer actuar para actuar con una conciencia bien formada siempre lo tengo que hacer con base en la prudencia es decir la prudencia es la urguía la origa de las virtudes es decir esta que está en el centro de las otras virtudes hay que buscar siempre lo verdadero con medios rectos el fin no justifica los medios ¿verdad? o sea que siempre hay que buscar la verdad y siempre hay que utilizar los medios adecuados es decir no voy a porque quiero que tengamos un país que tenga estas condiciones entonces voy a aceptar que este candidato o este gobernante haga las cosas de una manera que sea que no sean que no sean correctas o que no sean lícitas hay que deliberar sobre las alternativas disponibles y hay que tener valentía siempre también para decir está muy bien usted se escucha muy bonito parece que tiene una propuesta interesante pero eso que está proponiendo es incorrecto eso no nos va a llevar a una cosa buena eso no nos va a llevar hacia un buen camino hay que buscar siempre hacer el bien y hay que evitar el mal es decir en todas nuestras acciones hay que contribuir al bien común hay que siempre tener con solidaridad con los más necesitados hay veces que tenemos dos tentaciones distorsionar nuestra defensa es decir que nos aboquemos solamente a un punto de un amplio espectro de problemas y de la realidad y que solamente nos queramos enfocar en un solo punto de todas esas acciones y entonces estamos distorsionando la realidad o porque este candidato va a misa o no va a misa entonces puedo votar o no votar por él sería enfocarnos en una realidad en un solo punto y distorsionar la defensa de nuestros valores y nuestros principios por un solo elemento o también a veces en algunas otras ocasiones rechazamos o invalidamos algunas cosas serias algunas serias amenazas que hay en contra de la vida o contra la dignidad de la persona humana y tenemos que ser muy precavidos con aquellos que nosotros hay alguna amenaza seria hay una propuesta seria en contra de la vida o la dignidad de la persona humana porque esta persona o este equipo es muy evidente es muy claro su propuesta tiende hacia la discriminación de este tipo de personas o de este otro tipo de personas o esta están proponiendo algo que atenta contra los más pobres y los más vulnerables hay que hay que tenerlo siempre presente hay que evitar el mal y para evitar el mal hay que tomar decisiones muy concretas cosas hay que saber cuáles son las cosas que nunca debemos hacer por ejemplo los católicos tenemos los diez mandamientos sabemos nosotros que no tenemos nunca que marcar esto es una es un valor ético universal sabemos que no tenemos que robar entonces cómo voy a evitar el mal no haciendo eso y proponiendo y promoviendo que eso no se haga ni como individuos ni como sociedad y también como iglesia católica basada en los principios los principios morales de nuestra iglesia y además en la doctrina social nosotros tenemos como una premisa evitar siempre lo intrínsecamente mal y la iglesia propone una serie de cosas que son intrínsecamente malas es decir en su naturaleza son malas en sí mismas qué cosas son malas en sí mismas el aborto y la eutanasia estas son dos propuestas hay una lista de cosas más lo vamos a ver en un momento más pero el aborto y la eutanasia siempre serán malos ¿por qué? porque termina con la vida de una persona ¿verdad? sea por hay muchas razones hay muchas razones por las cuales se pueden dar pero siempre terminan con la vida de una persona y en la iglesia creemos también la antropología la biología así lo dice que la vida de un ser humano comienza con la concepción y termina con la muerte natural por esto estos dos son muy evidentes que que son intrínsecamente malos porque en los dos casos usted usa el nombre que sea termina con la vida de una persona y terminar con la vida de una persona es matar a una persona hay que oponernos siempre es una propuesta a las políticas contra la dignidad de la persona humana la dignidad de la persona humana siempre tiene que estar en la cúspide de todos los principios todos los valores todas las propuestas políticas de la cosa pública porque si no son respetada la dignidad de la persona humana luego entonces no serán respetados los otros derechos que son secundarios hay que buscar siempre hay que ir en un proceso no ningún gobierno ningún estado ninguna ley es perfecta sino que son perfectibles luego hay que buscar un camino en el que las leyes que son defectuosas se vayan haciendo se vayan perfeccionando para el bien de todos para el bien no solo de la mayoría sino también de la mayoría y de los pequeños grupos que también tienen que ser respetados por eso a veces se puede utilizar el arte de lo posible y que en el arte de lo posible podamos decir nuestra meta es que se respete siempre la dignidad de las personas desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y que esto esté puesto en las constituciones de todos los estados que esté puesto en la constitución federal bueno ahora no están todas ahora está en un estado que se hizo una iniciativa ciudadana bueno entonces si se puede hacer posible que sea en otro estado y en otro estado esté y luego que sea posible en otro bueno en esta legislación no es posible por las condiciones que hay pero quizás en las siguientes sí entonces hay que también un poco ir caminando en ese proceso de unas leyes perfectibles siempre hay que acordarnos que el bien común es que se alcancen las condiciones necesarias para que cada uno cada uno todos y cada uno se pueda desarrollar plenamente todos y cada uno se pueda desarrollar plenamente entonces tenemos que hablar de las mayorías pero también que sean respetadas y protegidas las minorías la iglesia entonces lo que nos propone es una forma distinta de participación política es decir que nosotros busquemos siempre que busquemos siempre que se respete la dignidad de la persona en todos los casos la persona para la iglesia católica para nuestra creencia y nuestra fe es un ser humano desde la concepción hasta la muerte natural y nosotros tenemos que buscar que siempre se respete su dignidad en todas las etapas de la vida muchas veces nosotros nos llamamos providas si los cristianos somos providas los católicos somos providas si somos providas y nosotros defendemos promovemos y respetamos la vida de todos los seres humanos desde la concepción hasta la muerte natural hay un amplio espectro de la vida del ser humano también los ancianos los adultos mayores que necesitan que se les atienda también los migrantes que necesitan que se les apoye también los que no tienen casa también los que no tienen trabajo también los que son discriminados por cualquier tipo de discriminación ellos también tienen vida y también tienen dignidad entonces los cristianos tenemos que velar porque se respete la dignidad de cada persona humana durante todas las etapas de su vida nosotros lo hacemos a través de formar nuestra conciencia buscamos el bien común que cada uno tenga las condiciones necesarias para que se desarrolle plenamente pero no solamente cada uno así como si fuera una masa sino cada uno en lo individual y todos en lo general esto quizás nos puede diferenciar con algún tipo de materialismos prácticos o con algún tipo de historicismo o con algún tipo de otras corrientes políticas o sociológicas nosotros buscamos el bien común para todos cada uno de los miembros de la sociedad y buscamos siempre la protección de los más débiles y los más vulnerables y fíjense cómo sería esto quiénes son los más débiles y los más vulnerables bueno el caso de un bebé en el viento de su mamá el caso de un bebé en el viento de su mamá merece nuestra particular atención porque es muy vulnerable que un ser humano que no puede defenderse de manera consciente de muchas cosas no sea protegido o defendido o respetado y entonces nosotros tenemos que buscar proteger sobre todo los más vulnerables pensemos por ejemplo en los migrantes que vienen han dejado sus hogares y transitan de un país a otro o transitan de un estado a otro han dejado sus hogares quizás por las condiciones sociopolíticas económicas de aquel lugar y se encuentran en una situación muy vulnerable no tienen casa a lo mejor a veces no traen ningún documento de identidad a lo mejor no traen dinero en la bolsa ellos son muy vulnerables pensemos en los adultos mayores que quizás ya no se pueden valer por sí mismos y quizás necesitan muchos cuidados quizás no tienen los recursos suficientes para ir protegiendo su salud no tienen acceso a todo lo que ellos los medicamentos que necesitan a lo mejor no tienen quien los cuide ellos también son los más vulnerables hay algunos principios básicos de la doctrina social de la iglesia bueno cómo ponemos en práctica nuestros valores de fe en la cosa pública en la cosa común bueno hay algunos valores de la doctrina social de la iglesia voy a enumerar cuatro muy básicos primero lo hemos dicho ya que se haga y se respete siempre la dignidad humana que haya subsidiariedad es decir que se ayude la persona a los demás en tanto cuanto necesita que se busque siempre la solidaridad siempre estar solidarios con los demás porque somos un solo cuerpo somos un solo cuerpo somos una comunidad somos una nación que nos necesitamos unos con otros y también necesitamos promover el bien común que ya lo he dicho varias veces el bien común es el hecho de que cada uno y todos tengan las condiciones necesarias para que se desarrollen plenamente ¿cómo podemos entonces intercalar nuestra doctrina social con los principios en las cuestiones públicas concretas? nosotros por ejemplo decimos este documento de faithful citizenship ciudadanos fieles en los Estados Unidos hace un desarrollo muy interesante y puede ser muy práctico se puede practicar en nuestros países también en América en América Latina y además son principios universales de la iglesia y se pueden aplicar en cualquier lugar en el primer hecho el tema de la dignidad humana ¿cómo podemos respetar promover y defender la dignidad humana? bueno la vida hay que vivirla y protegerla y hay que promover un evangelio y una cultura siempre de la vida es decir que haya cosa práctica que haya siempre cuidado médico y acceso a la salud para todos que se pueda resolver el tema de la pobreza que se ayude a las embarazadas para que esos bebés vulnerables pues puedan nacer y que ellas que a lo mejor puedan tener condiciones adversas en su embarazo pues puedan ser siempre protegidas porque lo que van cargando es la vida del bebé y la vida de ella y es una enorme responsabilidad claro lo ideal siempre será que el papá y la mamá los dos protejan protejan al bebé y entre los dos pero ¿quién es más vulnerable en el momento del embarazo? por supuesto que la mujer es muy importante como principio básico en la doctrina social de la iglesia nosotros tenemos lo hemos dicho ya el aborto es un asesinato de una persona vulnerable de un ser que no puede defenderse a sí mismo y por lo tanto debemos buscar siempre decir no al aborto provocar claro que hay casos extremos en los que por ejemplo hay un embarazo ectópico que pone en riesgo a la vida de la mamá y del bebé luego en una cuestión moral tendríamos que considerar por ejemplo uno de los principios del doble efecto que nos propondría que tendríamos que buscar siempre salvar las dos vidas pero si no se puede las dos vidas tendríamos que buscar rescatar al menos una y entonces tenemos que saber que esto es posible que esto se da y que es culpa de alguien que haya sucedido esa condición médica no, no es culpa de nadie y tenemos que buscar siempre rescatar las dos vidas y si no es posible una de las dos claro que no es lo mismo que una persona deliberadamente porque así lo ha decidido decida terminar con la vida de otro ser humano indefenso que está en el viente en el viente de una mujer a que hay una condición médica específica hay una enorme diferencia en que está en contra la iglesia en los principios que nosotros tenemos en el hecho de que una persona por su propia libertad y por su propia conciencia decida terminar con la vida de un ser humano indefenso y termine con la vida de un ser humano en una etapa muy vulnerable en la etapa más vulnerable de su vida quizás también hay que decir no a la eutanasia al suicidio asistido a la clonación a la experimentación con embriones humanos al genocidio al ataque a los no combatientes ahora lo vemos en los países que están en guerra los ataques que hay contra aquellas gentes indefensas nosotros no podemos estar a favor nunca de que se combata con los que no se pueden defender que se combata a los inocentes al público eso nunca estaremos de acuerdo con eso si hay un combate de guerra pues entonces tendría que ser entre los militares que que son ellos que han estado preparados para ello por supuesto que la guerra nosotros no la promovemos nosotros estamos buscando siempre la paz pero sobre todo nunca podemos estar en favor de que se ataque a los que a los civiles a los que no están preparados para combatir estamos en contra también de la tortura estamos en contra de la trata de personas estamos en contra de la pena de muerte ¿no le parece a usted que el aborto provocado el aborto provocado en una mujer cuando no hay una condición médica especial es una forma de tortura no solamente para el embrión para el embrión para el ser humano que está en el diente de su mamá es acabar con su vida representa la muerte para él o para ella pero además es una forma de tortura para la mujer que sola tiene que lidiar con las consecuencias de ese aborto provocado y también estamos nosotros en contra de la pena de muerte luego en el tema de la paz tenemos nosotros siempre que promover la paz es decir ¿cómo promuevo la paz? pues promuevo la paz si yo tengo una paz interior si busco promover la paz en mi interior a través del respeto y del amor promuevo la paz en la sociedad si busco la solidaridad con todos si busco ser un factor de unidad pero si busco estos valores también la compasión la fraternidad la colaboración la solidaridad y la justicia pero comenzamos con la justicia que cada uno pueda tener lo que cada quien le corresponde para promover la paz necesitamos decías el papa benedicto dieciséis ser auténticos testigos de Cristo porque Cristo es nuestra paz Cristo es la paz en sí mismo a veces cuando no vivimos la paz en nuestro interior es que nos hace falta Cristo por eso tenemos que ser testigos auténticos de Cristo y hay que buscarle levantar la mirada a Dios y nos puede ayudar a encontrar la paz nosotros hay que decir siempre no a la guerra a la tortura a las armas nucleares a las armas químicas o violencia porque estos tipos de males además de que acaban con muchas personas este tipo de mal siempre engendra males superiores en el caso del matrimonio por ejemplo en la iglesia católica en que pensamos o que creemos pues buscamos la definición propia del matrimonio lo encontramos en el canon por ejemplo diez cincuenta y cinco el matrimonio siempre debe ser entre un hombre y una mujer y este tipo de matrimonio nosotros buscamos que sea defendido reconocido y protegido y buscar que no haya ideologías o filosofías que traten de cambiar la naturaleza propia del matrimonio cada quien puede tomar sus propias decisiones eso nosotros no lo podemos discutir eso nosotros ni siquiera lo podemos criticar Dios mismo nos ha dado la libertad del libre albedrío para que cada uno pueda decidir sobre su propia vida sin embargo en la iglesia católica entendemos el matrimonio como esta unión entre un hombre y una mujer que tiene dos fines el unitivo y el procreativo es decir el bienestar de los esposos primero y luego la procreación el cuidado y la educación de los hijos y entonces estas condiciones se dan entre un hombre y una mujer en su naturaleza misma hoy hay muchas ideologías por supuesto las hay como las ha habido siempre hoy son más agresivas y nosotros siempre tenemos que desde nuestra identidad de nuestros valores pues entrar en diálogo con la cultura no podemos negar la cultura no podemos negar la realidad tenemos que estar siempre abiertos reconocer que todos pueden tomar sus propias decisiones pero también tenemos que ser muy auténticos y muy serios en nuestra propia identidad en la iglesia católica nosotros entendemos el matrimonio de esta manera y por qué lo entendemos así porque así nos lo ha pedido y así se nos ha sido revelado así Jesucristo lo ha instituido un asunto natural el matrimonio es decir la unión entre un hombre y una mujer que se da a través de un acto legal que es el consentimiento Jesucristo lo ha querido elevar al nivel de sacramento y entonces por eso nosotros lo vivimos así nosotros tenemos autoridad para cambiar algo que Jesucristo ha instituido no no tenemos ninguna autoridad para cambiar algo que Jesucristo ha instituido en su iglesia como un sacramento en el caso por ejemplo de los pobres en la iglesia estamos llamados siempre a optar por los más pobres y nosotros buscamos siempre que para todos haya trabajo suficiente que todos sean capaces de tener bienestar que haya acceso a la salud para todos que haya vivienda para todos y que haya alimento para todos lamentablemente nuestra realidad nos hemos encontrado con que muchos gobiernos muchos gobernantes utilizan a los pobres como carnava para su discurso político pero luego cada vez los pobres van creciendo el número de pobres se va incrementando y hay a veces menos acceso a la salud menos acceso a la vivienda alimentos mucho más caros y luego el bienestar no es alcanzable para muchas de las personas y muchos no tienen acceso al trabajo una fuente digna de trabajo para poder sostenerte y entonces se encuentran alternativas que no son lícitas que no son legales que no le hacen bien a nadie por ejemplo el caso de nuestros jóvenes que tienen que porque no hay opciones en muchos de los casos no encuentran otra opción y se encuentran imbuidos o en medio de estas redes del narcotráfico que hoy tanto tanto daño le están haciendo a nuestra comunidad una opción entonces de los cristianos siempre será nosotros como católicos que todos puedan tener acceso a la salud al bienestar a la vivienda y que nadie le haga falta el alimento los obispos de los Estados Unidos cada que van a venir unas elecciones en los Estados Unidos ellos actualizan un documento en el que se han propuesto varios objetivos para la vida política es decir que los ciudadanos católicos con una conciencia bien formada y con una ciudadanía responsable siendo responsables en su ejercicio de de su ciudadanía pues ellos puedan buscar alcanzar esos objetivos la iglesia católica no es una corporación en la que alguien instruye y todos los demás obedecen y todos por ejemplo diga alguien en la iglesia vamos a votar todos por este candidato o por este partido o por este grupo o por este sistema de gobierno eso no sucede en la iglesia ni va a suceder nunca porque en la iglesia todos tenemos libre albedrío y libertad y libertad entonces se enumeran una serie de principios los principios de la doctrina social de la iglesia las verdades fundamentales y entonces se busca que cada uno pueda de manera responsable analizar y tomar decisiones en una conciencia libre en una conciencia libre luego luego actúe ¿cuáles son los objetivos para la vida política que ha establecido los Estados Unidos? bueno invita a los católicos a que ellos disiernan y caminen hacia allá es proteger a los más débiles ¿quiénes son los más débiles? ellos lo han establecido muy claramente los no nacidos los discapacitados los ancianos y algunos otros no violencia para resolver problemas no hay que utilizar la violencia el aborto es una forma de violencia contra la mujer misma y contra el bebé que está en el vientre no a la eutanasia también es acabar con la vida de una persona es una forma de violencia no al suicidio asistido no a la pena de muerte no a la guerra proteger el matrimonio natural que en la iglesia ha sido elevado por Jesucristo a nivel de sacramento que es la unión fiel para toda la vida entre un hombre y una mujer y el rechazo a la ideología de género que pretende imponer otra forma diferente de pensar bueno cada quien es libre de pensar y de creer en lo que sea los católicos creemos algo que es así el matrimonio es entre un hombre y una mujer y este matrimonio es un acontecimiento es un sacramento que se da entre dos bautizados y que es una unión fiel para toda la vida entre un hombre y una mujer además es una cosa muy bella además es una cosa muy bella que un hombre y una mujer se puedan prometer el uno al otro se puedan prometer fidelidad y se puedan prometer amor para toda la vida esto da muchísimos frutos esto es lo que nosotros creemos los católicos y que nosotros tenemos como un regalo para todo para todo para todo el mundo para todos los seres humanos además el matrimonio lo ponemos ahí es una institución natural que existe antes de que existiera la iglesia pero que como lo he dicho Jesucristo lo ha elevado al nivel de sacramento hay que buscar en los Estados Unidos los obispos lo han propuesto esto también tendría que ser un ejercicio que los latinos deberíamos de buscar porque los fenómenos de migración se han ido en crecimiento por las situaciones devastadoras de violencia que hay en los países por la pobreza incrementada por el carencimiento de la vida por las condiciones de inseguridad bueno hay que buscar conseguir algunas reformas migratorias que le permitan a los ciudadanos a los migrantes pues tener una forma un camino de encontrar la ciudadanía en los países a los que han migrado por ejemplo en México muchos migrantes que vienen de Sudamérica y a veces los mexicanos tristemente nos quejamos o se quejan de la forma en que son tratados en otros países en América del Norte pero también a veces en México también no tratamos también a nuestros hermanos migrantes que vienen de Latinoamérica bueno hay que buscar un camino a la ciudadanía para aquellos que son migrantes hay que tener un trato justo para ellos hay que buscar siempre que no haya una separación de las familias que tuvieron que emigrar por cualquier condición en la que la vayan hecho y hay que ayudar siempre las familias a salir de la pobreza que tiene que ver con que haya condiciones para la educación para el trabajo y por supuesto derrotar el hambre ¿cómo votar? entonces como un ciudadano fiel con una conciencia bien formada actuando libre y responsablemente y tengo que buscar siempre el bien común para todos con libertad y con responsabilidad como un ministro consagrado yo no puedo decir vote por este candidato o deje de votar por este otro por este candidato es bueno o aquel candidato es malo no todos tienen sus propuestas todos tienen algún sistema de valores como lo hemos dicho y los cristianos estamos amados a analizar en conciencia y actuar libremente y responsablemente en los Estados Unidos los obispos han analizado y han propuesto que no se vote por ningún candidato que está a favor o que promueve algo que sea intrínsecamente malo solo en algún caso en que por razones morales graves se sea necesario pero no cuando no porque todos lo hacen hay que votar por quien menos promueva estas cosas que son intrínsecamente malas ¿cuáles son las cosas que son intrínsecamente malas? dijimos hace un rato el aborto provocado la otanasia el suicidio asistido la clonación o experimentación humana el genocidio atentar contra no combatientes la tortura la trata de personas las violaciones a la dignidad de la persona los actos de racismo el maltrato a los trabajadores las condiciones infrahumanas que los pobres son utilizados como objeto que son desechables o descartables la redefinición del matrimonio que busca ser que nosotros los catópolos entendemos como entre hombre y mujer entonces nosotros lo que tendríamos que buscar es con una conciencia bien formada y siempre en libertad buscar por los candidatos que no estén o promuevan este tipo de cosas de manera institucional a veces algunos buscamos y podemos decir ah pues hay un candidato a un partido que promueve una de estas cosas o dos o tres que puedo hacer pues tengo que buscar analizar de una forma más integral ya no puedo quedarme limitado por uno solo de todos estos aspectos tengo que buscar de una forma más integral y de una forma más responsable como yo pudiera ser un instrumento que ayude a que se alcance el bien común para todos el mayor bien posible para la mayoría de las personas el bien común se tiene es el conjunto de condiciones necesarias para que todos cada uno se desarrollen plenamente entonces como yo voy a hacer para que con mi voto para con mi actuar en esta circunstancia política que está por venir yo puedo garantizar que se logre el mayor bien posible para la mayor cantidad de mexicanos para todos y cada uno de los mexicanos para los mexicanos en su conjunto que vea por el bien de las mayorías pero que respete también los derechos de las minorías no es una tarea fácil no es una tarea sencilla pero todos estamos dotados de inteligencia y de libertad todos estamos dotados de razón y quienes tenemos uso de razón podemos utilizarlo para votar acorde con nuestros valores entonces para poder votar y para poder participar en la vida pública en la vida política incluso en esta circunstancia de las elecciones que han de venir hay que votar con una conciencia bien formada haciendo que se respete siempre la dignidad de la persona humana buscando el bien común protegiendo a los más vulnerables y a los más débiles y hay que buscar siempre que se promueva que se respete que se defienda la vida desde la concepción hasta la muerte natural la familia la justicia la paz y la libertad esto es lo que yo tengo para compartir el día de hoy les invito a que de manera seria y responsable cada uno cada uno se tome un tiempo y pueda analizar cómo es que yo estoy participando cómo es que yo estoy actuando frente a todas las propuestas y frente a la realidad que tengo en este momento en mi ciudad y en mi país cómo voy a actuar yo cómo quiero sumar con otros para que juntos actuemos y juntos logremos que la mayoría de los mexicanos que todos los mexicanos tengan las mejores condiciones para que se desarrolle cada uno y todos más plenamente muchas gracias Rafa y creo que o sea todo está demasiado interesante todo está muy muy entendible pero algo que creo que es bien importante y bien interesante es de que no va a haber una receta o sea porque a veces si queremos que o sea como tú mismo nos dijiste desde el principio o sea si estás esperando que te digan vota por este este y este a veces si queremos que nos digan así como para quitarnos esa responsabilidad pero al mismo tiempo como dice don Bosco buenos cristianos y honrados ciudadanos o sea dar ese extra de nosotros usar nuestra inteligencia y ponernos al tanto de lo que está pasando en la política porque a veces como católicos nos sentimos como que tenemos que dar un paso atrás o eso son cosas de política no nos metemos y creo que esta digamos guía que nos acabas de dar tú de cómo formar nuestras conciencias nos puede ayudar bastante a tomar decisiones sobre los candidatos que hay tal vez bueno una pregunta que yo te tenía ahorita que estabas hablando es pero creo que terminaste obviamente con eso es de si todos no están bien o sea si en general o sea nos vamos por el menos malo o algo así o sea es como que el menor mal si podemos entrar en un sistema de el menor mal posible sería lo bueno o el bien posible sería lo mejor nos entraremos en un en un momento de de dificultad al momento de decidir lo importante sería siempre buscar el mayor bien posible para todos y cada uno quizás esa pudiera ser la clave de orientación porque vamos a ponerlo en términos de fe Jesucristo siempre ha querido el bien para todos el bien para todos y ayudarle a todos a que cada quien desde el punto donde se encuentra pueda caminar hacia el encuentro con él y a vivir unido plenamente a él en el ámbito político hay que buscar siempre el bien para todos hay que tener en cuenta también una cosa que es importante como ciudadanos todos los ciudadanos tienen la posibilidad de y la libertad y esta también posibilidad se las ofrece la iglesia en el código de derecho canónico también está expresado para que se agrupen y se organicen de manera libre es decir un ciudadano católico podrá decir yo a mí me gusta esta opción que presenta este candidato o este o este grupo o esta candidata o este grupo yo me voy a unir a él bueno yo tengo la libertad de hacerlo si en conciencia ya lo analicé ya lo resolví y creo que a través de esta propuesta yo puedo alcanzar el mayor bien posible para todos y cada uno bueno entonces en conciencia yo tengo derecho a participar y a organizarme junto con otros un error que no deberíamos de cometer los católicos es que como católico yo sea un factor de desunión con los demás es decir como yo ya estoy en este equipo entonces critico al otro entonces destruyo al otro entonces hablo mal del otro quizás habría que buscar puntos de encuentro en el que como cristianos como ciudadanos nosotros podamos apuntar hacia hacia lo que nos conviene más a todos como puedo sumar los valores que me presenta esta persona este grupo este equipo este partido con los otros valores que me presenta el otro y que podamos unirlos podamos decir a mí me gusta el rojo a ti qué color te gusta a mí me gusta el café y si nos juntamos y tenemos y comemos rojo con café ah bueno pues tomamos lo que es bueno del rojo y tomamos lo que es bueno del café ah pero es que a mí como me gusta el rojo es que a mí me gusta ponerme siempre zapatos rojos y podrá decir el que tiene le gusta el color café a mí me gusta ponerme la playera café ah bueno pues a mí me gusta nos ponemos zapatos rojos con playera café oh no pero es que a mí me gusta ponerme los zapatos rojos nada más los martes muy bien pues entonces por qué no los martes nos ponemos los zapatos rojos y los miércoles nos ponemos este tipo de cosas pueden ser muy productivas una cosa que tenemos que tener como claridad es que los católicos estamos llamados a que siempre podamos llevar el evangelio a todos los lugares donde nos encontremos los laicos tienen como tarea llevar el evangelio a las sociedades intermedias es decir evangelizar ahí donde están no al contrario ¿verdad? no politizar el evangelio a veces queremos politizar mi fe en lugar de evangelizar la política y entonces hay que buscar evangelizar en el lugar en que me encuentre yo pienso que en todos los partidos en todos los grupos hay gente de bien también lamentablemente hablar gente corrupta gente que no sea correcta gente que no busque el bien claro yo tengo que buscar evangelizar esos lugares esos ambientes en donde yo me encuentre qué bonito sería que los católicos pudieran evangelizar todos los ambientes políticos todos los ambientes sociales todos los ambientes culturales eso pues es un ideal en el que vamos trabajando ¿verdad? y hay que caminar hacia allá nunca por la vía de la imposición nunca por la vía del adoctrinamiento siempre por la vía de la libertad siempre por la vía del testimonio pero siempre también hay que ser organizados hay que estar unidos hay que organizarnos y tener visión y decir estos son los valores que nosotros tenemos esto es lo que nosotros queremos bueno vamos a unirnos con los que coinciden con nosotros en este y en este y otro valor y entonces vamos a trabajar juntos gracias Rafa y creo que es bien importante el hecho de no quedarnos sentados y criticar a los demás o sea porque a veces como católicos preferimos como no meternos pero al mismo tiempo estar hablando o luego quejarnos del gobierno o sea por eso tenemos un derecho a votar y por eso queríamos hablar de esto en este momento porque todavía hay tiempo para los que no tienen su creencia el de elector todavía no hay tiempo para los que quieren informarse más pues que se informen con una conciencia formada y es bien importante que como católicos siempre nos formemos porque nada más recibir información no es suficiente sino siempre es importante formar nuestra conciencia y como dice Rafa llevar el evangelio para todo en todos nuestros en todos nuestros ambientes porque de ahí es obviamente donde nos vamos a estar formando pues muchísimas gracias Rafa en verdad que bien encantada esto puede ayudar a los que tienen que tomar decisiones en nuestra responsabilidad primera es ser ciudadanos fieles como buenos cristianos nuestro ejemplo es ser ciudadanos responsables que estén comprometidos con la comunidad y que traten siempre de buscar el bien y la verdad y se respete siempre la dignidad Muchísimas gracias Rafa y esperemos que vernos pronto si Dios quiere y pues muchísimas gracias por el tema Gracias Gisela Dios te bendiga Igualmente gracias Y todo Dios le bendiga